de Compromiso Público. En Radio Watch de la Universidad Austral de Chile, Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia. Opinión, entrevistas y debate en torno a los derechos económicos, sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región. Acobal de los Ríos, por un consumo responsable. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos un nuevo capítulo de Acobal de los Ríos, por un consumo responsable por Radio Universidad Austral de Chile 90.1 FM. Recordar que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestra página web www.acobaldelosrios.cl. Hoy el tema que nos convoca es el tercer retiro de las AFP y el IFE ampliado. Como siempre nos acompaña Eduardo Ramírez, vicepresidente de Acobal, panelista de este programa. Bienvenido, Eduardo. Hola, hola, buenas tardes. Un gusto saludarte, Luis Germán. Un gusto. Y a toda la audiencia de la radio. Buenas tardes. Así es. Bueno, el tema ya lo mencionado que nos convoca hoy es el tercer retiro. Hace bastante poco el gobierno presentó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para bloquear el proyecto presentado por varios diputados que permite un tercer retiro de los fondos de pensiones que administra la AFP. El anuncio fue dado hoy por el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Osa, quien confirmó el ingreso de requerimiento luego de semanas de advertir que iría a esta instancia. Está como este constante de vamos y vamos, vamos, pero finalmente ahora se materializó. El ministro señala que es un deber que ellos tienen de acudir al Tribunal Constitucional. Y bueno, todo esto también se da en medio de una posible acusación constitucional contra el presidente de la República por ir al TC, pero ya hay sectores de la oposición, sectores más ligados a la democracia cristiana o de los partidos como el PPD, que ya esto lo descartan de plano por el tema de la institucionalidad, en fin. Pero está esa acusación, esa posible presentación por parte de un sector de la oposición. El hecho concreto, entonces, es que el gobierno presentó un documento de 142 páginas que se va a tener que debatir en un tribunal constitucional que, como todos sabemos, está bastante cuestionado. Recordemos que ya hubo una presentación al Tribunal Constitucional para el segundo retiro. Recordemos que el segundo retiro se concreta porque fue el presidente quien envió un proyecto propio y, posteriormente, el proyecto de los parlamentarios del segundo retiro fue declarado inconstitucional. Pero fue declarado inconstitucional por una votación de 5 y 5. Entonces, como el tribunal está compuesto por 10 personas, es la presidenta de este tribunal, María Luisa Abram, quien fue asesora del segundo piso de la moneda durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque así es, finalmente, el Tribunal Constitucional es un grupo de amigos de expresidentes ligados de los gobiernos, quien finalmente zanjó a favor con un voto de alimento. O sea, ella votó en contra y, como es presidenta, su voto vale el doble en este caso. Así que eso es lo que nos espera. Recordar que este proyecto del tercer retiro ya fue aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados, por una amplia mayoría, incluso de diputados oficialistas, siendo ingresado este lunes a la Comisión de Constitución del Senado, que votó también a favor del trámite general. Entonces, ahora tiene que votar de forma general en el Senado. Pero hay que ver qué es lo que pasa. Esto debía ser este jueves, pero con esta presentación hay que ver qué es lo que pasa. En términos como del debate, si va a seguir o no, o se espera que derime al Tribunal Constitucional. Se espera que sea entre dos semanas y un mes. Después de este breve resumen del tercer retiro, Eduardo, ¿cuál es la...? Ya hay anuncios de cacerolazos, protestas para las 21 horas, se dice que va a haber un nuevo, se va a repotenciar en la revuelta popular, el estallido social de octubre, estamos en medio de una pandemia, hay cuarentena en la mayoría del territorio, las camas UCI están absolutamente colapsadas, pero a pesar de eso, un sector de la población, lo más probable es que salga a manifestarse, tomando los riesgos que eso implica. Y obviamente va a haber también ahí una excusa para una represión bien potente. Eduardo, el micrófono para ti, para que comente la situación del tercer retiro, y el Tribunal Constitucional o el Gobierno envía un requerimiento para que no se produzca este tercer retiro. Sí, bueno, sobre todo es bueno el último párrafo de tu introducción, bueno, toda la introducción es buena, perdón, pero el último párrafo porque, claro, hay que recordar en qué contexto está ocurriendo esto, de que hay una parte importante de la ciudadanía que está necesitando poder recurrir a sus fondos de pensiones, o a la plata que en este momento tiene capturada la FP, en definitiva, más que fondos de pensiones. Se da en un contexto de crisis sanitaria, de crisis económica, producto del escenario de pandemia que ha generado que la normalidad del trabajo no se ha podido desarrollar, la normalidad de la actividad productiva económica y comercial no se ha podido desarrollar y, por lo tanto, han bajado los ingresos de la gente de trabajo, hombres y mujeres, y, bueno, se necesita recurrir a este ahorro previsional y se necesita recurrir porque la respuesta que ha dado el gobierno y el Estado han sido insuficientes en lo económico, también por lo visto en lo sanitario. Se han visto sobrepasados por la situación, todo está, además, en nuestros planos personales, en nuestros planos familiares también, de una u otra manera nos hemos visto sobrepasados por la situación. Y eso el gobierno parece no querer entenderlo, más ocupado y preocupado de defender o de proteger, de salvar la economía que otra cosa. Salvar la economía de su propio sector, digamos, de su propio barrio, así en toda la extensión de la palabra, de su propio barrio, de sus vecinos y amigos, en definitiva. Porque ya lo sabemos, se ha dicho latamente, montones, y los diagnósticos ya están hechos. El éxito económico de Chile y el éxito empresarial de Chile descansa sobre la base de esquilmar los fondos de pensiones de los y las trabajadoras. Esta cuestión, esta apelación de que tienen que ir al Tribunal Constitucional porque es un deber y no sé qué, ya sería bueno que transparentemos que es un acto cínico de su parte, porque en definitiva tomaron, como dije recién, la decisión de defender el negocio. Y tienen esta herramienta, que es esta tercera cámara, donde están sus amigos, están sus compadres, están sus vecinos, están sus amigos. Y el asunto es ponerle coto ahí para evitar continuar desmantelando el sistema de las AFP. Pareciera ser que el sistema de las AFP se está desmantelando. Vamos, en el segundo retiro va a haber un tercero, y escuchaba o leía un titular hace unos días atrás que le advertían al gobierno, precisamente sectores de la oposición, que si no se mejoraba la política de ayuda social, iba a haber un tercero, y un cuarto, y un quinto, y suma y sigue. Entre medio, en este contexto, mejor dicho, aumenta el descontento de la población, nos seguimos cansando, nos seguimos frustrando, y claro, se empieza a fraguar con claridad un descontento popular que, quieras que no, en algún momento va a significar la vuelta de la protesta en la calle, con marchas masivas, con cacerolazos, con copamiento de plazas públicas, y yo creo que no va a haber restricción sanitaria o toque de queda que valga, digamos, porque va a ser demasiado ya la frustración. Mal que mal, el mal manejo del gobierno está costando vidas humanas, en primer lugar, que es lo más grave, lo más delicado, y luego está costando calidad de vida, está costando salud mental, tranquilidad, está costando incertidumbres. El gobierno puede decir que las ayudas que está entregando son el gobierno y su sector, incluido, digamos, la derecha de la oposición, que es la democracia cristiana y el PPD, pueden decir que las ayudas están llegando, sobre todo para los sectores más desprotegidos y un sector de la clase media, pero están llegando de agoteo, están llegando de agoteo y están llegando sin que la gente pueda, podamos, perdón, digo, planificar, poner un escenario de tener la certeza de que en tal o cual fecha vamos a tener tal o cual ayuda de emergencia, porque estamos en una situación de emergencia, y sobre esa base poder planificar cómo vamos a responder a nuestras obligaciones o a nuestros compromisos, porque estamos viviendo sobre la base del endeudamiento y del sobreendeudamiento. Eso está aumentando. Y mira, que eso dice, endeudamiento, sobreendeudamiento, y son como conceptos de diccionario, o sea, que están puestos ahí en un diccionario, metidos en un librero por allá allá, digamos, y no, es un tema de incertidumbre en las casas, de angustia en las familias, y eso es una situación que mejora el negocio precisamente del mercado financiero, que descansa sobre la base del préstamo y del préstamo sobre el préstamo y de la repactación y todo aquello. O sea, grandes ganadores de este proceso, seguramente la banca, seguramente los sectores financieros, seguramente, obviamente las tarjetas de crédito y tal, porque van acumulando, siguen vendiendo deuda en definitiva, siguen vendiendo deuda sobre deuda. Entonces, esa es la situación en la que estamos y eso explica también la baja en las encuestas de satisfacción o de aprobación, quiero decir, perdón, del gobierno y de los políticos y de los partidos políticos y del Congreso y de toda la institucionalidad, porque le podemos colocar, le podemos colocar como ciudadanos informados y organizados, le podemos colocar la boleta encima de la mesa del gobierno, pero la oposición también está colocando mucho de su parte al ser incapaz de colocarse a la altura de las situaciones. Hace mucho tiempo que este gobierno debió de haber, y me refiero al presidente, debió de haber pasado por una acusación constitucional. hace mucho tiempo, de partida por la violación a los derechos humanos, y eso no se hizo porque se negoció políticamente. Claro, no hay piso político, se ha dicho en estos días, se ha escuchado con claridad, no hay piso político para una acusación constitucional contra el gobierno. Claro, porque ellos seguramente ya negociaron, tras bambalinas, en las cocinas que sí continuaban funcionando, ellos ya negociaron y accedieron a no ir a un tribunal, perdón, digo, a no impulsar una acusación constitucional a cambio de, seguramente van a decir, mira, a cambio de que va a haber una mejora sustancial en las ayudas económicas, va a haber una mejor respuesta en la estrategia sanitaria, qué sé yo. Pero eso es lo que se dice comunicacionalmente. Y si hay una parte de verdad en aquello, pucha, buena onda, bacán, qué bueno, qué bueno porque baja un poquito los niveles de angustia, de estrés y de incertidumbre para la población. Pero todos sabemos, digamos, que en la política y en la política de los partidos políticos no es tan simple, digamos, ¿no? O sea, hay un negocio detrás, hay un negocio detrás y eso no lo alcanzamos a ver, por más, digamos, organizados que estemos y más informados que estemos, ese negocio que está allá atrás no lo alcanzamos a ver. Y eso es terrible, que están negociando con la vida de las personas, están negociando con la tranquilidad de la población y es una situación y es una situación de irresponsabilidad tremenda con tal de mantener el negocio. Sí, Eduardo Ramírez, vicepresidente de ACOBAL. Bueno, quienes plantearon, descartaron ya de plano esta acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera, son los jefes de bancada del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, esto en la jefe de bancada de la Cámara de Diputados, que son los que tienen que presentar la acusación, después aprobarla y después finalmente el Senado actúa como jurado. Así es, y un tema bien relevante con respecto al tercer retiro y por qué esta necesidad, los mismos datos que aporta el Estado ya independiente de la administración porque el Ministerio de Desarrollo Social junto al Instituto Nacional de Estadística entregaron la segunda versión, esto ocurrió en febrero, de la encuesta social COVID-19 y ahí se plantea en grandes rasgos que uno de cada tres hogares afirma que no le alcanza para financiar sus gastos y eso es bien relevante, o sea, hay un quiebre de ingreso para las familias y también lo que se produce también es esta sensación de que no se puede tampoco ir a buscar y qué es lo que le pasó a mucha gente y por eso se impulsa el tercer retiro y se vio el graficado, por ejemplo, en los bonos de clase media en este caso, que mucha gente efectivamente no le fue mal entre comillas en la pandemia, pero tampoco le ha ido bien en toda la vida. Que un sueldo sea que una diferencia incluso de un peso hace de que no califique o una diferencia de un peso para llegar al 20 menos que tenía un 19% por ejemplo de baja de ingreso no califica. Se producía en situaciones tan absurdas que una pensión de más de 150.000 pesos y fracción bajo de eso no podía acceder al bono para pensionados de 100.000 pesos pero por otro lado esa persona que por ejemplo tenía una pensión de 140.000 pesos si estaba inscrita en la ficha en el registro social de hogares como hogar unipersonal una sola persona tampoco calificaba para el IFE porque tenía un ingreso por sobre 100.000 pesos. Estamos hablando de una pensión de 150.000 pesos yo una pieza en Santiago no vale por lo menos puede encontrarla en más de 200.000 pesos vaya que lo sabrán los migrantes cuánto pagan por habitaciones que son realmente indignas y pagan un alto costo de arriendo entonces la verdad de las cosas es que Alberto toda esta situación evidentemente se genera un malestar genera presión y hace que la gente se arriesgue su salud incluso su vida para salir y organizarse y salir a protestar porque aquí hay que también tener claro que la situación actual también el tercer retiro incluso también ha beneficiado al mismo mercado a nivel regional el último informe que hace la Universidad de San Sebastián junto a ECOIFAC planteaba que hubo una baja en la mora a nivel regional pero y lo que también incluso lo conversamos cuando estuvimos con Cristian Aglieri los adultos mayores comenzaron a incrementar su nivel de deuda puede también tener relación porque los adultos mayores fueron los primeros que tuvieron que estar en cuarentena no podían salir no podían ejercer algún tipo de 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 actividad informal que les permita eh eh obtener ingresos eh para complementar las paupérrimas pensiones que que reciben entonces es una situación bien 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 preocupante y y vemos el talante finalmente eh autoritario con respecto a a a lo que se espera con con esta situación ya lo hemos visto como por ejemplo una olla común en Villa Francia del comedor un comedor popular fue violentamente allanada con la excusa de 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 las medidas de de restricción por la pandemia entonces es de esperar de que haya una ola represiva si es que el el pueblo se sale a manifestar en en este caso por el retiro del 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 ii del tercer el retiro del 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 sistema previsional que toda luce una mala política pública pero también es lo que es que suena un poco como es lo que hay así en realidad es bien es bien es bien triste aquello eh porque uno hubiese esperado que desde el día eh del primeros meses de la pandemia se hubiese planteado lo que hoy día el gobierno anunció que el tema también que el segundo tema de conversación que este IFE ha ampliado IFE ha ampliado que lo que busca es entregar 100.000 pesos por integrante del grupo familiar eh con tope de 400.000 pesos para cuatro personas y después para el quinto sexto en forma decreciente hasta llegar a un tope no recuerdo la cifra eh exacta pero el el es decreciendo el aporte por grupo por grupo familiar eh por integrante del grupo familiar y ahora va a ser sin requisito solamente estar dentro del 80% ojo del 80% de la gente que está inscrita en el registro social de hogares hay mucha gente de clase media que no tiene ficha de protección social y que va a tener que ingresar y eso se va a demorar entonces ya eso incluso lo está precavido en este en esta en esta en esta en esta nueva política del IFE que que ni siquiera requiere pasar por el parlamento es un un acto netamente administrativo que puede hacer el presidente entonces eh pero tarde el gobierno llega muy 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 tarde entonces eh ¿cómo cómo ves tú ese esa situación del de este IFE tal vez incluso es la excusa para para que el golpe eh para tener un un suavizar el el ir al tribunal constitucional con el tercer retiro Eduardo sí el está la institucionalidad y no solamente el gobierno la institucionalidad en general está pisando un terreno que es súper delicado que es muy complejo eh y es el de no tener respuesta para y no tener digo no tener respuesta adecuada para la clase media ya el yo no he podido evitar estos días acordarme del fenómeno del corralito todo en argentina años atrás ya hoy en día que todos hablamos tanto de clase media y apareció este tema del del bono clase media y todo el mundo corrió no estoy siendo irrespetuoso digamos lo digo no voy a sentir la palabra corrió a a ingresar sus datos para ver si tenía la posibilidad y se llenó internet no es cierto y se llenó redes sociales de los memes de usted no califica para el bono clase media entonces todos creíamos que éramos clase media y resulta que no éramos clase media éramos pobres o rico una de dos y resulta no pude evitar Luis acordarme de que del corralito argentino que es un proceso absolutamente distinto en otro contexto pasaron otras cosas es otra política pública etcétera pero pero dónde está el elemento similar vamos a meternos digamos un poquito de historia y de política es que durante mucho tiempo en Argentina los sectores populares estuvieron protestando en las calles y cortando cortando calles cortando vías públicas los llamados piqueteros tuvieron años en eso años y eran era parte era parte de la noticia diaria digamos cada cierto tiempo volvían a aparecer los piqueteros y venían de los barros venían de los campamentos que se yo pero como que no pasaba nada pero cuando cuando la institucionalidad se metió y afectó y no respondió de manera adecuada a los requerimientos a la necesidad de la clase media es cuando quedó la escoba ahí sí que quedó ahí sí que quedó la tole tole y por ahí sí que el país se paralizó y estoy hablando de Argentina todavía ahí sí que el país se paralizó y hubo crisis y hubo crisis política grave muy grave entonces estamos en estos días no he podido evitar pensar que estamos recorriendo el mismo camino es un camino similar no el mismo porque ya lo dijiste recién son otros procesos es otra historia es otro contexto son otros los políticos tal vez del mismo talante pero son los otros los políticos entonces la institucionalidad está entrando en ese gallito está entrando en ese gallito que es complicado que es peligroso con los sectores a quienes se les ha dicho que son de clase media que creen que son de clase media que están convencidos que son de clase media porque accedieron a la educación porque son primeras somos primera generación de profesionales universitarios porque tenemos un estándar una calidad de vida distinta a la que tuvieron nuestros padres tantito mejor digamos por decirlo así tal cual y hay ahí una institucionalidad que no responde que no responde a este requerimiento a estas necesidades entonces yo creo que de eso en definitiva de eso de eso se trata es la reflexión en la que debieran caer la institucionalidad en general para que vaya diseñando respuestas y que lleguen a tiempo ya es tarde pero que lleguen a tiempo respuestas más contundentes en definitiva ¿no? esta es la universalidad del IFE y esa toda esa política decreciente y todo tal o sea además entregan medidas que vienen con la letra chica y sabemos que vienen con la letra chica entonces escuchamos la noticia vemos el punto de prensa de la autoridad bien que sea del presidente o del ministro quien sea y lo primero que preguntamos y lo primero que surge por todos lados es hacerse la pregunta se la hacen los columnistas también ¿dónde está la letra chica? y al día siguiente aparece la letra chica al día siguiente nomás o a las horas después aparece la letra chica entonces sí probablemente Piñera va a ir al tribunal constitucional donde tiene está pisando más o menos sobre seguro va a depender en definitiva de cómo se dé qué respuesta se genere en la ciudadanía para doblarle la mano al tribunal constitucional porque lo decía yo recién mira si más allá de que hay leyes de tal leyes que tienen tales cuales contenidos o tales cuales mandatos el asunto es que se respetan o no se recurren a ellos o no dependiendo del escenario político en definitiva o sea habiendo condiciones ya lo decía hace un momento habiendo condiciones para haber impulsado una acusación constitucional contra el presidente hace mucho tiempo eso no se hizo porque políticamente se negoció para que no ocurriera entonces acá va a ser lo mismo el tribunal constitucional como es una tercera cámara en los hechos se va a tener que generar una negociación política en definitiva para que no no delibere a favor de la mirada o a favor de tener el retiro del tercer retiro perdón digo del 10% y eso no va a depender de la iniciativa de la oposición eso va a depender de la respuesta a la ciudadanía va a depender de cuán calientes estén y cuán activas estén las redes sociales y va a depender también de eventualmente si hay un eventualmente de si llegaran a ver cacerolazos o sea van a ver seguramente hay uno convocado para hoy día y si llegara a ver marchas en aquellas ciudades donde se puedan hacer marchas pero ya lo decía yo recién yo creo que vamos a empezar a a transitar por una situación de desesperación general de la ciudadanía de nosotros mismos como ciudadanos que no va a haber no va a haber medidas sanitarias que detenga una protesta social de ninguna manera así es Eduardo Ramírez vicepresidente de ACOBAL bueno tú planteabas este este tema y y me viene también a la mente el cómo finalmente el el mismo estado que ocupa los números pero a su conveniencia a través de una de las tantas excusas que tiene para decir nosotros hemos hecho bien el trabajo hemos aportado tantos puntos del PIB para ayuda como estado pero cuando se analizan esos datos a través de economistas como Andrea repeto que ella cuestionó mucho este tema y finalmente lo que lo que plantea es que el el estado no ha apoyado de forma adecuada a la familia llega al gobierno tarde y solamente habla de los de que las ayudas las ayudas directas a las familias solamente son de dos puntos del PIB y no los diez puntos como ellos plantean porque ahí suman los otros tipos de ayudas el Fogabe y otros temas pero más allá de los números de los datos que uno nos podemos enredar aquí hay una decisión política y eso es lo que plantea un poco también esta economista que aquí el gobierno apostó a que esta crisis iba a ser corta recordemos a la diputada Hoffman celebrando en los 65 mil pesos porque decía que no queremos que la gente viva a costa del estado queremos que trabaje en la empresa obviamente los grandes grupos económicos que le pagan su candidatura y para quién sirve esta diputada es lo que yo en mi opinión ella es diputada electa por los votos también de la gente pero finalmente ella yo creo que sirve a los grandes grupos económicos y eso pero entonces llega esta esta impronta que ella le pone ahí a esta celebración bueno también el ministro ex ministro de economía Briones también el otro candidato que no un apellido tan chileno tan propio como Pérez Contreras Lagos Blamey del presidente Blamey sí como es ese hombre Sebastián ya le ponemos Sebastián el que ocupó la presidencia del banco estado para hacer su campaña así que incluso ahí uno no entiende que ellos hablan mucho de la eficiencia de las empresas públicas que no queremos que los operadores políticos bla 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 pero son los primeros en echarse al hombro la empresa para ellos para sus intereses mezquinos y no para finalmente para lo que le están pagando para que administre un banco en fin él dijo no yo no celebré el IFE yo no celebré nada yo estuve ahí pero yo celebré la política pero no los 65.000 pesos entonces finalmente el gobierno lo que planteaba con todo esto es que vamos a dar un poco bien focalizado muy propio de este modelo neoliberal porque vamos a apostar a lo que saben mejor que hacer subsidiar a los grandes grupos económicos a través de empleo a través subsidio al empleo uno que otro aporte para la PYME para que no se vea tan feo pero finalmente lo que apostaban es que esta crisis iba a ser rápida y que todos los dados tenían que apostar en la economía para tratar un poco de que la gente se olvidara del estallido de las consecuencias del estallido social y todo este tema entonces finalmente ese es el punto eso es lo que siempre ha apostado este gobierno y ya ni siquiera este gobierno sino los sectores más sobre ideologizados de este gobierno porque ya el también candidato de Fordes lamenta que el presidente acude al tribunal constitucional estaba hablando de DeWordes que participó en la negociación pero que como tú planteas participó en esta negociación el tema de cómo se trató de desactivar un poco lo más el proceso de la revuelta popular que iba inevitablemente a que el gobierno iba a terminar cayendo y finalmente él en un pragmatismo muy poco de la derecha en realidad hay que decirlo así finalmente forzó que el gobierno entrara a negociar porque si Cubillo salió es porque yo creo y este ya es una opinión que ella quiso salir porque ella era de la tesis de la mano dura así como la política represiva más dura de los años 85 86 de Pinochet yo creo que esa era lo que ella esa era la solución que planteaba un grupo de sector y finalmente son los que se han quedado en el gobierno y Piñera tiene que gobernar para ellos porque lo están sosteniendo básicamente entonces estamos en una situación bien difícil un gobierno que está preocupado que siempre está mirando cómo mejorar el tema económico para los grandes grupos económicos lo ha hecho bien porque la fortuna del presidente y su grupo de amigos ultramillonarios aumentó de manera mucho mucho debe ser indignante insultante mientras que la gran mayoría del país está en una situación bien compleja y se niegan entonces al impuesto a los superricos se niegan al royalty y se niegan finalmente a mejorar el sistema de pensiones de una forma protegiendo a la AFP entonces deriva también en la situación actual en la que estamos y que te quería en ese contexto te quería que comentaras Eduardo ya más allá de esto la situación y el pie desde el punto de vista económico ¿cómo ves tú que porque tú estás vinculado al tema de las pymes al rendimiento al tema de cultura ¿cómo ves tú este contraste entre un grande grupo económico que mantienen y las grandes fortunas que siguen ganando dinero y los sectores de auto en que sea autoempleo las pymes los trabajadores de la cultura ven dermados sus ingresos de forma bien importante sí sobre todo para este último sector el escenario está súper complejo no hay que olvidar que además de los artistas están los gestores culturales y el personal que se emplea en labores de producción los sonidistas los técnicos de iluminación la gente que echa una mano en el montaje de la obra propiamente tal la gente que trabaja en la dirección de arte los que ayudan con el acarreo de los equipos y a levantar el escenario etcétera hay ahí una cadena una cadena humana o se le llama una cadena de producción pero llamémosle una por respeto a las personas una cadena humana virtuosa que es la que permite que una obra se pueda hacer exhibida mostrada a público y ese trabajo no se ha podido hacer esos trabajos no se han podido realizar quienes más lo han hecho notar por supuesto han sido la gente que trabaja en el área de sonido gracias a ellos sabemos que existen todos los otros así es que va para ellos digamos el reconocimiento y el apoyo en estos momentos pero ellos no necesitan más que eso se necesita más que el aplauso en definitiva se necesitan políticas públicas que sean eficientes que sean adecuadas han habido algunas ayudas voy a detenerme ahí un ratito han habido algunas ayudas hacia el mundo del arte y del espectáculo sobre todo de la música fundamentalmente y del libro hasta donde yo he sabido y también del teatro y de las artes escénicas pero esas ayudas fueron con algunos grados de dificultad porque los artistas no podían lo voy a poner de una manera gráfica digamos no podían colocarse en una fila y esperar su turno para que les llegara un subsidio no no o sea había que postular de todas maneras había que postular o había que ser parte de una de una actividad mayor como un pequeño festival una pequeña muestra de algún tipo de arte escénica o de alguna muestra musical y para eso un músico una banda local de cualquier lugar de cualquier región por sí sola no podía presentar la iniciativa digamos de ya ok yo hago el festival y en el festival voy a participar yo y todas las demás bandas pongámoslo así digamos de Valdivia no había que tenías que tener ciertas condiciones para poder postular ese proyecto así que eso se gestionó a través de las corporaciones culturales municipales o de los municipios en aquellos casos que no tuvieran corporaciones culturales municipales a través de sus oficinas de cultura y eso genera un poquito más de frustración porque hay que esperar todavía más por el subsidio porque hay que postular etcétera genera frustración por la incertidumbre porque te dicen va un apoyo millonario contundente hacia el arte la cultura es el titular pero a la hora de implementar viene la letra chica tienes que tener ciertas condiciones formales de formalización de empresa para poder acceder a esos beneficios porque todo el aparato del Estado está diseñado para eso está diseñado para favorecer la participación de la empresa y del capital financiero lo conversamos unos días atrás con el invitado que tuvimos de Fundación Sol y por el lado de la microempresa y de la PyME en la región de los ríos sí han tenido un año bien complejo bien difícil precisamente me ha tocado ver en las últimas semanas carpetas por mi trabajo digamos porque trabajo con ellos y porque es un requisito de algunas postulaciones me ha tocado ver carpetas de situación tributaria donde se registra el flujo de las ventas en los últimos 12 meses también pueden mirar comparar con 2019 y 2019 venía con su con grado de normalidad entre comillas depende del giro con algunos con algunos momentos de marcada estacionalidad pero en la que el empresario el emprendedor la empresaria estaban como acostumbrados sabían por decirlo así que junio julio eran meses malos entonces estaban preparados para eso digamos y que los meses buenos comenzaban de septiembre en adelante y que había un pide importante en enero febrero y que había un pequeño descenso en marzo y etc todo eso se rompe desde el 18 de octubre en adelante y se complica muchísimo a lo largo del 2020 se ve con claridad una incertidumbre una irregularidad en los ingresos de la microempresa que afecta el empleo y yo me estaba acordando mientras te escuchaba hace un momento me acordaba de que uno de los primeros afectados precisamente por las medidas del gobierno fueron los trabajadores a quienes primero que había que proteger los primeros afectados fueron los trabajadores con estas medidas de suspensión del contrato laboral con estas medidas que generan una figura que hasta ese momento no existía en la legislación chilena la suspensión de la relación laboral así fue como me consta porque mis propios clientes me lo dicen me lo comentan así fue como tuvieron que mandar para la casa a personas que estaban ocupadas en atención de público o que estaban ocupadas en labores productivas propiamente tal súmale el hecho de que se rompieron durante el 2020 las cadenas de distribución de producción y de distribución a nivel internacional y que por lo tanto muchos del material insumo con el cual trabajan aquellas empresas que son productivas en nuestra región no pudieron acceder a esos materiales insumos porque no llegaban al mercado nacional no estaban lo presenciamos el año pasado hasta ahora no hace mucho me tocó ir a comprar cosas pequeñas cosas sencillas un ¿cómo se llama esto? un flexible un flexible para instalar una una cocina o instalar una cocina en mi casa voy a la a la a la ferretería de barrio y y a ellos les queda muy poco material de construcción ¿no? les queda muy poco zinc y y la gente que venía venía por venía dateada de que a ellos les quedaba ¿cachai? porque en otras partes grandes distribuidores no tenían imagínate la dificultad o sea la dificultad que eso significa para un maestro que trabaja ok entregando sus boletas de honorario o su factura inclusive un pequeño maestro contratista que lo que le piden que arregle un techo en pleno verano aprovechando digamos que el tiempo está bueno para evitar la lluvia etcétera alguien le pide que arregle un techo y el hombre no puede arreglar el techo no puede porque no tiene materiales porque no puede comprar los materiales entonces se profundiza esta esta situación y yo creo que son esas realidades las que definitivamente la institucionalidad no está viendo no es solamente el gobierno si el gobierno es gran culpable sin duda que sí soy el primero en decirlo pero creo también de que son las demás autoridades que no no están a la altura no tienen idea de lo que está pasando no tienen idea de cómo la gente está viviendo el día a día y no son capaces de subir la información si eventualmente se supone que un seremie debiera ser los ojos y los oídos de su propio gobierno en regiones ni eso son capaces de hacer no son los operadores políticos del Estado son los operadores políticos sí precisamente el senador o senadora de turno así es Eduardo Ramírez vicepresidente de ACUVAL comentando ahí las vicisitudes que ha tenido que pasar los problemas el mundo de las artes la cultura y también las y los emprendedores ya es tendencia en las redes sociales en Twitter el tercer retiro 10% estallido social 2021 el peor presidente de la historia en cacerolazo tribunal constitucional y retiro de nuevo 10% sin TC y piñera CDM esas son las tendencias las 7 tendencias que están en este momento sí y bueno ya se registra en cacerolazo en distintos lugares del país y ya se está empezando la gente a manifestar ahora el cacerolazo está convocado para las 21 horas bueno nosotros como asociación ejercemos el derecho a la libertad de expresión tan cuestionado hoy en día tan violentado por este gobierno y por la fuerza armada en relación a la red yo soy dirigente o sea fui dirigente del colegio periodista a nivel regional soy activo de la asamblea regional y es un tema bien preocupante y y este tema de la libertad y el pluralismo se manifiesta a través de los medios de comunicación y en este caso el derecho a opinar y a decir y hablar a plantear porque tenemos que tener esta obligación de hacer una réplica de la réplica de la réplica de la réplica de lo que dicen los canales de televisión o un grupo determinado y eso finalmente es el éxito que ha tenido la red y finalmente lo que hizo fue decir bueno si todos dicen A bueno digamos B y eso decir B no significa que esté inventando cosas no es fake news sino simplemente decir B y si a quien le guste bien y si no cambie de canal si no le gusta la parodia a los militares bueno que se vayan a no sé a dónde en realidad pero la democracia es así los gringos se vienen burlando de sus fuerzas armadas desde los años 70 desde la época de Vietnam después del tema de Vietnam ahí hay un un programa bien que tiene hartos años y se han burlado también cuántas películas donde se muestra al ejército norteamericano y se les mofa y se mofan de su autoridad de su presidente y en fin y tampoco es tan terrible parte como de la democracia pero aquí no pues aquí parece que se asustan bueno y recordar que finalmente eso también ocurrió en los 80 en una revista si no me acuerdo de la APSI cuando Guillo hizo esta caricatura de Pinochet o sea llegaron al absurdo de hacer un análisis psicológico así que había un daño hacia la no sé es bien 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 preocupante hoy hay un tema que ya para estar cerrando nuestro capítulo de Acobal de los Ríos por un consumo responsable aquí en Radio Universidad Austral de Chile 90.1 donde hemos conversado hace tiempo que no dialogamos en torno a estos temas siempre habíamos conversado con invitados pero ahora se dio la oportunidad de poder conversar más relajado y me acuerdo de esta discusión creo que tú estabas Eduardo también estaba Jesús Eugenio Rubén Parada que fue como previo al estallido social el de la revuelta popular donde finalmente después de la conversación llegaba hasta cuándo vamos hasta cuándo hasta cuándo hasta cuándo porque aguantamos tanto y bueno finalmente parece que ya ese era justamente lo que ocurrió de esto bueno hay un tema preocupante que nosotros como solución hemos planteado desde estamos trabajando desde el 2019 que es el tema de los servicios básicos esperamos seguir trabajando estamos postulando un proyecto en relación a aquello y es de esperar que se apruebe en este caso del fondo concursable pero hay un tema la comisión de educación de economía del senado está a la espera de que se despache esta semana el proyecto que proroga la ley anticortes de los servicios básicos ya las empresas están asustadas porque no pueden cortar pero saben que hay una deuda y están asustadas las empresas sanitarias las empresas eléctricas el nuevo dueño del gigante asiático china gobernado por partido único el partido comunista chino tiene empresas estatales que vienen acá a Chile a trabajar y son dueños de empresas Transselec que es una de ellas y ahora empresas de distribución eléctrica bueno ahí yo no escucho a los sectores de derechos preocupados de aquello si es platita o por mano qué onda bueno el tema es que hay una preocupación se prohíbe los cortes de luz, agua, gas por no pago de servicio y pero se está volando una deuda y obviamente si las familias están con una situación compleja tienen que estar forzadamente más en la casa se usa más la luz obviamente también el agua se cocina para más gente se ocupa más gas ese gas que no se ocupaba en las cocinas de los colegios se está ocupando en algún lado se está ocupando en las casas y el costo lo asumen las familias entonces hay una situación ahí y y no es un tema esto se podría solucionar y tampoco como no es como los cotidianos no los cortan entonces no va a haber problema pero son las empresas pero básicamente porque ellos tienen miedo de que sus empresas las millonarias ganancias que tienen se vean se vean bajen sus millonarias ganancias con el tema de la gestión de los servicios básicos de luz agua en este caso el gas entonces hay un tema ¿cómo se va a solucionar? lo más probable es que lo más obvio es que alguien tiene que pagar esa cuenta y obviamente ese alguien es el Estado ¿cómo se va a hacer? ¿cómo se debe hacer? espero que se solucione pronto porque en realidad si no vamos a tener otro problema y también es la oportunidad para que comencemos a pensar y a cuestionarnos el modelo actual que tenemos de los servicios básicos ¿por qué el Estado no tiene un rol preponderante en la luz en el agua y también la distribución de gas? y esto no está hablando de un tema de estatización no puede ser o no puede ser hay gobiernos locales hay participación de las comunas la gestión puede ser más cooperativa más comunitaria en fin hay modelos distintos lo que pasa es que no podemos dejar que grandes grupos económicos ni tampoco estos fondos de inversiones se apropien del agua y de la luz que son esenciales para para que uno pueda ejercer el derecho a vivir o sea si no hay acceso a vivienda si no hay acceso a servicios básicos ¿cómo vives? o sea si no tienes acceso al agua si no te va te mueres si no tienes acceso a la electricidad ¿cómo preservas los alimentos y cómo consumes un alimento adecuado? ¿cómo cocinas también? o sea para tener una buena calidad de vida hay que tener garantizados servicios básicos de calidad y a un costo asequible y ese es el punto y ahí te quiero te quería invitar a hacer una reflexión porque el año pasado ¿cuánto fue lo que más de 800 reclamos rechazados? la SEC no fue capaz de tuvimos que llegar nosotros a emplazarlos públicamente para que explicaran por qué rechazaron esos 800 esos rechazos y finalmente dijeron que las empresas eléctricas cobraron bien entonces te das cuenta que tal vez puede ser que la luz es muy cara para muchas familias y se notó mucho más en la época de pandemia si ya era difícil pagar la cuenta cuando todo estaba en el trabajo los chicos estaban en el colegio ahora todo en la casa la cuenta se hizo impagable y la gente se asustó y por eso presentó estos reclamos pero la SEC no lo dice no lo dijeron en ningún lado se guardaron silencio entonces yo no sé si ve ahí un nuevo conflicto en ese tema Eduardo no de ninguna manera todo bien eso dicen ellos digamos no todo bien sí imagínate bueno mientras te escuchaba me acordaba de que en plena en plena pandemia cuando precisamente hay un llamado a reforzar las medidas higiénicas nos tenemos familias que o a a quienes arriesgan el corte del suministro del agua potable y hay zonas como Petorca ¿no es cierto? donde no hay agua no hay agua el agua está desviada está apropiada por y hablando de agua lo de lo de había que preguntarle a la candidata Peterman ¿qué opina de la empresa de la familia? por ejemplo el envío de agua de un estelo ahí en Mocho Chohuenco en Mocho Chohuenco sí en Temazo entonces en en efecto el el la 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 constitución que tenemos que no no garantiza el acceso a los bienes a los bienes a los derechos sociales y a los bienes públicos por consecuencia la institucionalidad legal normativa que está hecha a la medida de la a la medida de los intereses de los grandes de los grandes particulares los grandes empresarios los grandes capitales y en definitiva y una institucionalidad que no sirve porque podrán habrán ingresado esos 800 reclamos y pudieron haber ingresado muchos más de si si hubiera un mayor grado de 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 certeza en la población de que somos sujetos del derecho y que por tanto vamos a ver respetados nuestros derechos los vamos a ver respetados pero no pasa o sea no no tenemos tenemos esos esos 800 reclamos y la mayoría de ellos no fueron satisfactorios para los para las familias para las personas que presentaron el reclamo está todo diseñado en definitiva para que parezca que hay un reconocimiento a los derechos económicos sociales y culturales de la población pero en definitiva eso no se está ejerciendo eso no está ocurriendo se sigue se vulneran y cuando vas a buscar reparación a tu vulneración de derechos no pasa nada porque la ley porque la ley está así y porque la empresa actuó de acuerdo a derecho y se sigue acumulando la rabia la frustración se sigue acumulando el descontento en la población y aquí hay un tema con el que no se puede no se puede jugar que va en la esencia de la calidad de vida de las personas que es el derecho a poder contar con agua potable poder contar con electricidad y la energía necesaria para poder preparar sus alimentos que en el caso de nosotros mayoritariamente es el gas el gas licuado o el gas de gallería según corresponda pero fundamentalmente me refiero a el gas así es que es una situación compleja delicada con la que se sigue se sigue jugando a a provocar digamos un un el estallido dos mil veintiuno así es si ya bueno de hecho ya en algunos sectores del país yo no sé si acá en Valdivia también se están escuchando ya los cacerolazos protesta bien espontáneos nosotros invitamos a la ciudadanía que si quiere manifestarse que lo haga si está a favor del gobierno no lo haga puede estar tranquilo en su casa no hay problema en que ellos pero los que estamos descontentos podemos manifestarlo a través de los cacerolazos hay un tema como bien bien importante que tú planteas y también me genera otras suspicacias porque este gobierno yo no sé si lo presentó ya o no pero si se anunció la reforma a la justicia civil y va de la mano con fortalecer la mediación la mediación o sea una empresa en este caso una mediación no habla como de específicamente poner el ejemplo de los arriendos que es una situación bien compleja para muchas familias que logran una segunda vivienda por ejemplo que la primera la compraron cuando tuvieron la posibilidad pero después con otro crédito hipotecario tienen una situación que les permite endeudarse para otra vivienda y esta vivienda segunda vivienda la dejan como para primero pagar ese dividendo una vivienda más grande o en otro lugar por ejemplo entonces se producen situaciones en las cuales los arrendatarios efectivamente pasan a llevar este no pagan y destruyen y todo eso pero son situaciones que yo creo que pueden ser menores porque creo que la mayoría de la gente paga su arriendo todos los meses yo soy arrendatario y vivo ya como cuatro años y pago sagradamente el arriendo y si no tuviera para pagar simplemente diría no tengo más y bueno habría que irse a otro lado más barato o a casa de familiares pero trae el foco de la mediación y yo me pregunto si el CERNAC también en este año también está siendo un piloto de mediación yo creo que nos están preparando para esta situación en la cual finalmente el CERNAC que el modelo va a funcionar así la empresa comete una violación a los derechos del consumidor el consumidor la empresa no responde después de la ya como que no sé así ya respóndale no 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 quiero ya va al tribunal y otra mediación o sea va a negociar con los derechos de la gente cuando te vulneran porque la gente que va al tribunal que ve temas de derechos del consumidor por situaciones como no respeto a la garantía usted producto salió mal va a tener que entrar a negociar nuevamente entonces en realidad es como una negación yo creo de la justicia la mediación en esta situación creo que debe haber una sección administrativa como ocurre también con el tema de los derechos laborales que es una inspección de trabajo y hay una primera para acercar para que la gente pueda sentir de que si la empresa no cumple como ocurrió con una persona que nos pidieron la opinión a Cobal a través de otro medio radial que le hicieron un contrato por teléfono y dijeron si tiene factibilidad para tener acceso a internet y después el técnico le dijo no sabes que no hay factibilidad pero como si yo firme el contrato respétame el contrato no es que ahora nos damos cuenta que no y bueno y la empresa no ya no si dijo que tenía factibilidad le respondió al cliente hicieron el contrato telefónico tiene que responderle es así tendrán que invertir entonces para arreglar el embrollo pero eso lo tendrán y la responsabilidad será de ellos no es del consumidor en este caso que se quedó sin acceso a en este caso un bien también esencial hoy en día vamos a tratar de invitar a expertos que nos puedan explicar esta reforma y como cuál es la repercusión que puede tener por el tema que nosotros abordamos como primariamente que es el tema obviamente nuestro fin el derecho y deberes del consumidor así que vamos a estar atentos a eso Eduardo muchas gracias por estar presente estamos cerrando a Cobal de los Ríos por un consumo responsable los volvemos a encontrar el próximo martes y los que quieran cacerolear que lo hagan dale nomás y si no está bien también claro si no está bien también lo importante es eso claro lo importante es que haya una convivencia pacífica y democrática entre la ciudadanía entre todos tienen derecho tenemos derecho a manifestar nuestros puntos de vista nuestras opiniones a discrepar unos de otros y eso es que se hagan un clima de respeto y de y de y de buena vecindad si se puede decir así ya si el problema no son nuestros vecinos el problema son los políticos y los partidos políticos que tienen capturado el estado y que tienen capturado los los derechos sociales económicos y culturales de las personas esos son el problema no nuestros vecinos muchas gracias Eduardo nos volvemos a reencontrar hasta pronto gracias también al equipo de Radio UAH por como siempre acompañarnos a través de ahí desde los estudios en Campus Miraflores hasta pronto que estén muy bien chau chau muchísimas gracias la plata no alcanza y yo sigo endeudado acogotado por las leyes del mercado en Radio UAH hemos presentado a Cobal de los Ríos por un consumo responsable un programa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Valdivia opinión entrevistas y debate en torno a los derechos económicos sociales y culturales de las y los ciudadanos de la región a Cobal de los Ríos por un consumo responsable todos los martes a las 20 horas en Radio UAH de la Universidad Austral de Chile me vuelvo loco 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 loco ¡Gracias!